MÉXICO ¡Aquí está flotando! ¡Aquí está flotando! Y desventajos ¡Aquí está flotando! ¡Aquí está flotando! ¡Felix de Bordena! ¡Gracias! 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 Mexicana hermosa Pantera latina No te pongas triste solo mire el cielo si la noche se cubre de estrellas y a nosotros pasamos el dueño si la noche se cubre de estrellas y a nosotros calmamos la pena no te pongas triste solo mire el cielo que la noche es buena para reconciliar los sueños no te pongas triste en tus ojos negros solo ya me quedan los verdores en mi consuelo mexicana hermosa morena lumbida en tus ojos negros doblo mis apuestas voy tu tierra machita y eterna vengo a ser toda luz en su cuesta voy tu tierra machita y eterna probar besos y va a primaveras saluda a tu macho star saluda a tu macho star no te pongas